Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos transmitiendo en una edición más de su programa Perspectiva Derecho de Empresa, un espacio en donde Enade y abogados de empresa preparamos temas que son de su interés. Hoy estamos muy complacidos aquí en el canal judicial en Perspectiva Derecho de Empresa porque vamos a presentarle un programa muy especial. Hoy, de hecho, tengo tres invitados de lujo que vamos a hablar acerca de una institución que en México, al menos hoy, ha dado de qué hablar. Tenemos temas muy importantes en torno a la defensa del contribuyente, en torno a la protección de los derechos humanos, en un tema muy específico, que seguramente a usted le resulta de suma importancia. Pues bien, sin más perámbulos, déjeme presentarle a mis invitados del día de hoy. Hoy tenemos con nosotros al maestro Edson Uribe Guerrero. Él es su procurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Edson, bienvenido aquí a Perspectiva Derecho de Empresa. Encantado, Alfonso, la oportunidad que nos brindas de platicar de esta experiencia de la Procuraduría. Realmente te la agradecemos. Oye, estoy muy interesado. Pues obviamente, nuestro presidente Pepe Méndez me pidió que este tema que es tan importante para los analistas, y sobre todo para la gente que nos ve, pues le quede claro lo que ha sido esta gran institución, esta PRODECON, pues que ya se ha ido difundiendo a nivel nacional y que todavía hay algunas asignaturas que tenemos que hacer de que la gente conozca los alcances de esta gran institución. Sí, los retos son muchos, Alfonso, y la verdad es que hasta ahorita el balance es positivo. Creemos que hemos avanzado, pero que todavía falta mucho camino por recorrer. El tema de la defensa de derechos humanos en materia específica de los contribuyentes, en materia fiscal, es un tema que a partir de la llegada de la Procuraduría se está trabajando, se está avanzando, y hasta ahorita arrojamos resultados, insisto, positivos, que nos dictan que vamos en el rumbo correcto, pero hay mucho, mucho que hacer. Es interesante la evolución y seguramente durante el programa lo comentamos. Vamos a comentarlo, déjeme presentarle a mi segundo invitado, él es el licenciado Jaime Flores Carrasco, él es administrador general jurídico de el SAT. Jaime, bienvenido aquí a la perspectiva. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el foro. No, al contrario, yo estoy muy agradecido contigo de que también la autoridad esté presente en un tema tan importante como este. Claro, desde luego, digo, y por el foro y mis compañeros que hacen favor de intercambiar ideas conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jaime. Déjeme presentarle a nuestro tercer invitado, él es una institución, una verdadera institución de la materia fiscal, es el licenciado Enrique Calvo Nicolau, él es socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristera. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí porque, mira, se puede hablar de muchos fiscalistas renombrados, pero sin duda tú estás en esta lista selecta de lo que es los conocedores, los pensadores, los creadores de lo que es el nuevo derecho fiscal en México. Pues te lo agradezco mucho. Yo la verdad me siento normal. Simplemente comparto lo que analizo para mí, cuando creo que estoy convencido, lo comparto con los demás con el objeto de ir avanzando. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido gracias a muchos otros autores que me precedieron y que hicieron lo mismo, compartir su conocimiento con los demás, de ahí breva uno el conocimiento y hay que continuar. Es como una escalera, ¿no? Hay que servir escalón para los demás. Oye, y déjame preguntarte para empezar, porque no le puedo preguntar a este Edson si él está convencido de que la PRODECON deba existir, pero tú puedes decirnos, comentarnos si verdaderamente estás convencido de que esa institución desde un punto de vista objetivo, digamos hasta neutro, justifica su existencia. Seamos críticos. Yo creo que sí. Mira, para mí la PRODECON viene a ser una institución que evita que los contribuyentes y las autoridades tengan que llegar a los medios contenciosos, a los medios jurisdiccionales. El medio jurisdiccional es muy frío, en donde el contribuyente quiere ganar y el SAT no quiere perder. Pero va a salir necesariamente un vencedor. Así es como llegamos a esos medios jurisdiccionales ordinarios. Cuando hoy en día llegamos a ya medios de control extraordinario, yo creo que hoy en día el contribuyente llega sabiendo que va a perder. Y prefiere no llegar. Antes de llegar a esas instancias, la PRODECON se ha creado como un filtro que permite solucionar controversias en un nivel en el que normalmente no ocurre cuando se emite el acto de autoridad. Porque el acto de autoridad hay muchas autoridades facultadas para emitirlo, que no tienen el tiempo, la dedicación o a veces la voluntad para crear un acto a la luz de los hechos como los debe de valorar. Cuando interviene PRODECON se sube el nivel de discusión y los hechos se valoran ya de otra manera. Si se llega a un acuerdo, esto impide que se lleguen a los tribunales. Fíjate que a propósito, llegué aquí preparado, no llegué a improvisar. Entonces, me acordé de una frase que leí de Hans Kelsen, me parece que era en la teoría general del derecho y del Estado, y me vino a la mente porque se adecua perfectamente a lo que es la PRODECON, dice Hans Kelsen, solo hay intereses, conflicto de intereses, y su solución por la lucha o la transacción. La solución por la lucha sería en los tribunales. La transacción a través de PRODECON no llega a transigir en las normas, porque las normas no se transigen, se aplican, pero se interpretan a la luz de los hechos. Y ahí es a donde viene ese juego de transacción. Claro, claro, interesantísimo, interesantísimo. Edson, entonces, a estos tres años, porque en septiembre de 2014, primero de septiembre, la institución ha cumplido tres años de una, por qué no decirlo, flamante participación, intervención, desarrollo de la procuradora Diana Bernal, ¿no? Pero no nada más es Diana Bernal. Diana Bernal, sin duda, ha hecho un gran trabajo, pero es una institución completa la que lleva a cabo una evolución en torno a la protección de los derechos humanos aplicado al contribuyente. Sí, el liderazgo ha sido total. Yo es lo que regularmente comento, y no es por ser parte del equipo cercano de Diana Bernal, pero lo mejor que le pudo haber pasado a la procuraduría en su nacimiento es que una persona de sus características estuviera al frente, porque sabe precisamente de la materia. Inclusive, pues es, ideó en su momento la ley federal de los derechos de los derechos de contribuyente y esta perspectiva respecto a la defensa no jurisdiccional de derechos en materia fiscal se ve cristalizada después de muchos esfuerzos, después incluso de una controversia a nivel constitucional, sale la procuraduría y a empezar de nada y ahorita empezar a forjar un camino sólido. Y retomando lo que comentaba Enrique, se necesitaba refrescar la relación entre fisco y contribuyente. Se necesitaba dar alternativas para que los problemas que regularmente se generaban a falta de comunicación directa, fresca, flexible, ciudadana, entre el fisco y el contribuyente, no siempre redundaran en tribunales, no siempre redundaran en la jurisdicción ordinaria, sino bien en la procuraduría, mediante el procedimiento de queja, mediante nuestro papel de asesor jurídico, mediante el papel de analista de problemas macro a nivel fisco y sobre todo nuestra nueva facultad de acuerdos conclusivos, pues así hacer una válvula de escape, una brecha de oportunidad para que estos temas que de por sí son complejos y muy poco populares entre la gente, sean mucho más ciudadanos, encontremos razón en los actos de las autoridades fiscales y en la conducción del contribuyente para con sus obligaciones, pero también para con sus derechos y dar, abrir esta posibilidad de diálogo que mediante diversas facultades que tiene la procuraduría, como ya lo mencioné, pues se está obteniendo hasta ahorita resultados positivos. Bueno, pues eso que usted está escuchando, sin duda es una perspectiva importante, pero también tenemos que saber, Jaime Flores, desde la perspectiva de la autoridad, porque finalmente tú como administrador general jurídico del SAT, representas el rostro de la autoridad, ese tema, esa faz que comenta Edson respecto a la autoridad, que de alguna manera tiene que interactuar con una procuraduría que le puede resultar incómoda a ustedes, cómoda, entorpece su trabajo, la quisieran ahí, preferían que no estuviera, ¿cuál es la posición del SAT? Mira, Alfonso, más que incómoda, yo lo que pienso es que es de colaboración, ayuda mucho la existencia de la PRODECON porque está integrada por especialistas en materia de impuestos y eso de alguna forma nos ayuda a nosotros para corregir en determinado momento ciertas irregularidades que pudiéramos tener como funcionarios públicos. La actuación de los que estamos en la autoridad o que integramos la autoridad o el SAT en específico en este caso, pues siempre cuando metes un acto lo haces conforme a la ley, respetando las normas, o sea, no quiero decir que el funcionario cuando emite un oficio o inicia facultades de comprobación lo haga pensando que va a violar los derechos del contribuyente, no, por el contrario, queremos respetarlo, siempre actuar al margen de la ley. Sin embargo, en la operación llega a haber ciertos detalles que pudieran considerarse que vulneran los derechos de los contribuyentes y ahí es donde entra la parte de la comunicación con la PRODECON porque nos pueden hacer ver qué detalles podemos corregir con el ánimo de preservar los derechos de los contribuyentes. Desde luego que contar con un organismo especializado siempre le ayuda a la autoridad. ¿Y si funciona? No, no, desde luego. Si interactúan con ellos y si de la PRODECON reciben de alguna manera observaciones, señalamientos, puntos de negociación para llegar a esa protección en favor de los contribuyentes. Sí, desde luego, ya Edson ya ha mencionado algunos de los procedimientos, ¿no? Pero parte de sus facultades también es incluso proponer modificaciones a las leyes fiscales o a los criterios normativos o a las reglas de resolución miscelánea. Y ahí es donde digo que ha habido comunicación importante con la PRODECON porque incluso antes de que generemos algún criterio no vinculativo o hagamos una propuesta de reforma, pues lo consultamos con ellos que también son especialistas y que traen el pulso de los contribuyentes, la problemática más de primera mano que puede ayudar para generar unas normas que ayuden a preservar siempre los derechos de los contribuyentes. Oye, y perdón que te pregunte, ¿podría hacerla como una Procuraduría General del Consumidor que beneficia a los consumidores? Aquí en este caso sería una Procuraduría que está en favor de los contribuyentes, como una especie del ombudsman que tutela derechos humanos o esas instituciones que están en función de proteger los derechos especializados o concretos de ciertos individuos. Sí, o sea, especializados en preservar los derechos del contribuyente, ¿no? O sea, es bien importante precisarlo porque la PRODECON no es de que vaya un contribuyente y lo defienda a capa y espada, lo defiende cuando tiene la razón, cuando las normas que tiene que aplicar las hace de manera correcta. Es decir, si un contribuyente va y le dice a la PRODECON, oye, yo quiero no pagar impuestos, la PRODECON no se lo acepta. Y ahí es donde viene esa buena coordinación con ellos, ¿no? La parte que nos ha servido para complementarnos, nos ayudan incluso a generar cultura contributiva. De generar en los contribuyentes que pagar impuestos, aunque parezca eslogan, nos beneficia a todos. Claro. Y obtenemos beneficios, todos. No, y tocan un punto importante los tres porque esto no genera confusiones, ¿no? Pensar que la Procuraduría va, como dice Jaime, a ayudar a la gente a que no pague impuestos, eso no existe, ¿no? Los derechos del contribuyente tienen un límite. Y a final de cuentas, lo que nosotros, la función que procuramos, es precisamente hacer el balance entre los derechos del contribuyente y el interés público superior del Estado, que es la recaudación de los impuestos. ¿Qué te parece si ahorita que regresemos de un breve corte, comentamos esos límites del contribuyente, y cómo accesar de alguna manera eficiente a la Procuraduría para que defienda los derechos de usted, que nos está viendo, que seguramente es contribuyente. No se vaya, no le cambie. Regresamos en un minuto. Esto es Perspectiva Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva Derecho de Empresa. Seguramente usted tiene algo que comentar en torno a este tema. Llámenos, escríbanos en los datos que aparecen en pantalla. Aquí en la nave, en este colegio, estamos muy interesados de conocer su punto de vista. Aquí en el canal judicial, nos interesa escucharlo, interactuar con usted para que nos haga saber cuáles son sus quejas, sus sugerencias en torno a este interesante tema. Pues bien, eso comentabas, ¿no? Comentabas hace unos minutos y lo dejaba perfectamente bien puesto sobre la mesa, Jaime, en torno a que la Procuraduría no va a ayudar a la gente, ni va a asesorar a que no pague impuestos. Oye, pero, ¿y si quiere pagar menos impuestos de alguna manera? ¿Hay alguna manera de recurrir a ustedes o de alguna manera no se transita a ese derrotero por ahí, por la Probecon? Esta pregunta es muy interesante, Alfonso, porque materializar la defensa de los derechos del contribuyente trae consigo el considerar una multiplicidad de factores. ¿Derechos? Hablamos de muchas cosas. Exactamente, y yo partiría de una base que regularmente se ignora, que es la buena fe del contribuyente. Por ley, se establece que el contribuyente, las actuaciones en el cumplimiento de sus obligaciones, tiene que considerarse como que se está conduciendo de buena fe. A partir de ahí, la Procuraduría abre las puertas y no es selectiva para ver si este contribuyente está pagando o no y le presto el servicio. La Procuraduría está abierta para cualquier contribuyente pagador de impuestos que tenga un problema, una duda, una diferencia, cualquiera que ésta sea, con autoridades como el SAT, como el INSS, con Infonavit, con autoridades. ¿Local federal también? Únicamente impuestos federales. ¿Es gratuito? ¿Hay que ir a pagar? ¿Hay que ir a alguna forma? Absolutamente gratuito. Lo único que tiene que hacer el contribuyente, discúlpame el símil, pero es como cuando tú vas al doctor. Tú vas y le dices, doctor, a mí me duele el brazo, me duele tal, no necesitas un diagnóstico previo, no necesitas ser especialista, tienes que llegar, expresar tu molestia, tu queja, tu duda, señalar la autoridad y de lo que se encarga la Procuraduría es de llevar a cabo cualquier investigación que sea necesaria a fin de acreditar, a fin de ver si lo que está diciendo el contribuyente efectivamente es la violación de derechos se perpetua. Y a partir de ahí, defender con base en esta buena fe, de alguna manera, todos los intereses que contenga el propio contribuyente. Ahí empezamos la dinámica con la propia autoridad, pero siempre, siempre vamos a entender que el contribuyente que llega es porque quiere cumplir de una manera proporcionada con sus obligaciones. Nunca nosotros, como institución, vamos a prejuzgar el comportamiento de algún contribuyente para efecto de prescindir de presentarlo en servicio. Por supuesto que no, esa es una de las máximas y eso es en lo que hemos estado trabajando en beneficio de la confianza que deposita un contribuyente. Tener problemas fiscales no es nada fácil y al contribuyente de por sí, pues le genera muchos problemas y sobre todo mucha intranquilidad. La Procuraduría es este organismo en el cual se le entiende, se le asesora y se hace todo lo posible por defenderlo. Incluso, me imagino también cómo pagar de mejor forma los impuestos, que en ocasiones es muy complejo para los impuestos. Una de las facultades que tiene la Procuraduría muy importante, y digamos que es este primer piso, es la asesoría al contribuyente. Cuando llega el contribuyente y nos expresa su problema, lo atendemos en vía de diagnóstico, si se puede decir así, para identificar cuál es el problema. Y a partir de ahí, bueno, se le ofrecen diversos servicios para brindarles la solución a su problema. Inclusive, podemos ser abogados patronos del propio contribuyente y representarlos en juicio a partir de controversias de cierto monto. Tenemos el procedimiento de quejas, que es un procedimiento de salvaguarda de garantías propios de los ombudsman. Tenemos también el tema de los acuerdos conclusivos, que nos volvemos intermediarios. Y, en fin, muchas facultades que han reportado muy, muy buenas dividendos en beneficio de los contribuyentes, sobre todo porque nos da posibilidad de transparentar la relación entre fisco y contribuyente. Ya lo comentaba Jaime, el tema de la normatividad interna. Antes, para que tú pudieras conocer la normatividad interna del SAT, era prácticamente imposible. Era el libro secreto. Y que criptautos no había manera de conocer. Ahora, habrá que reconocerlo a partir de la gestión de Aristóteles Núñez. El tema es completa transparencia y diálogo, inclusive, para la preparación de los actos de autoridades o incluso para la emisión de reglas de carácter general. Uy, qué interesante, qué interesante. Perdón, Enrique, yo me tengo una duda porque esto está muy interesante. Hablabas hace rato de un tema de los tribunales en donde la PRODECON lleva a cabo una función importante. Yo entiendo que cuando uno se va a tribunales contra la autoridad, al menos así fue durante muchos años, se gana o se pierde, ¿no? Y se gana y se pierde mucho porque incluso muchas veces hay empresas, hay contribuyentes que cuando pierden, pierden todo, casi casi la vida misma les va patrimonialmente en un juicio contra el SAT, ante una autoridad jurisdiccional o incluso administrativa. Hoy la presencia de PRODECON logra equilibrar ese punto como si fuera un amigable componedor, o de qué manera trabaja. Porque ahorita comentaba, es Edson que representa a contribuyentes en contiendas jurisdiccionales. ¿Pero cómo opera ese? Las representa en contiendas jurisdiccionales hasta cierto límite. Cuando el crédito fiscal no rebasa, creo que hoy en día son 720 mil pesos, una cosa así. ¿Como un mandatario? Como si fuera un defensor de oficio. Ok, ya. Pero, pasada esa cantidad, no puede participar en la defensa. Yo creo que la de PRODECON está tan capacitada como los abogados particulares para defender. El problema es quién va a juzgar la defensa. Yo creo que hoy en día nuestros tribunales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional, han perdido la especialidad. Entonces, lo peor que le puede ocurrir a un contribuyente es llegar a ser juzgado por alguien que no comprende la norma. Tenemos jueces de distrito en materia administrativa. La materia administrativa, pues es amplísima, muy amplia. Y no se puede estar especializado en todo. Y llegamos a los tribunales colegiados en materia administrativa y ocurre lo mismo. Y cada vez la materia fiscal se va volviendo más compleja. Porque la economía es más compleja. Entonces, no es porque la autoridad o porque el órgano facultado para crear la norma quiera complicarlo. Entonces, se va complicando por sí mismo. Y eso va requiriendo mayor especialidad. Y la ventaja con PRODECON es que se enfrenta a unos grandes especialistas, como son los funcionarios del SAT, y grandes especialistas, como son funcionarios del PRODECON, y se entienden perfectamente, fluye la comunicación, entienden la norma, entienden los problemas, y entienden cómo se adecuan los hechos a esa norma. Y es mucho más fácil llegar a la solución. O sea, y el tema de los hechos hoy, por ejemplo, en los tribunales, en lo que se plantea en PRODECON, ¿está siendo relevante o hoy no es tan relevante? ¿El tema de la disputa, de que si el hecho es, de alguna manera ya hay que probarlo, o es la interpretación de la norma lo que está haciendo lo trascendente? Yo creo que son las dos cosas. Las dos. El cómo vincular los hechos con la norma y la interpretación de la norma en sí. Yo quisiera retomar una figura a la que hizo referencia Jaime, de que nos beneficiamos todos. Recordarán ustedes seguramente una caricatura en donde hay dos montones de paja, dos burros amarrados, y cada quien quiere jalar por el suyo, y ninguno llega a comer porque todos están queriendo llegar al suyo. Y la solución es que uno ceda, comen de uno y luego comen del otro. Entonces, como dijo Jaime, todos salimos ganando. Y yo creo que en vez de vivir en esa tensión de fuerzas opuestas, no estamos opuestos, estamos por lo mismo, estamos luchando por lo mismo. Tenemos el mismo objetivo, Estado, autoridades, perdón, y gobernados. Si contribuimos hacia el mismo sitio, todos vamos a salir ganando. Yo creo que el día que todos los mexicanos paguen impuestos, van a reducir la tasa. Claro, claro. Completando, o más bien que se hace una acotación en relación con lo que decía Enrique, de los tribunales, lo que estamos viviendo, es que como no son especializados, lo que está dirimiendo son cuestiones de procedimientos. O sea, no se analiza el fondo de que si el contribuyente debe o no. Y ahí viene o entra la importancia de la PRODECON, o lo que hemos podido trascender en el tema de las quejas. Porque los contribuyentes que, en lugar de ir a la parte contenciosa o a la parte de litigio en los tribunales, decide ir a la PRODECON vía queja, y es donde entre especialistas podemos tener una comunicación adecuada y poder sugerir algún tipo de solución en beneficio del contribuyente. Se vuelve más rápido, es más expedito, y no tienes que esperar tres, cuatro años, que es lo que dura más o menos en su totalidad un juicio de nulidad, empezando incluso desde el recurso de revocación hasta que acaba la última instancia en los tribunales colegiados de circuito. Es lo que estamos viviendo por las cargas de trabajo incluso, que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones que los tribunales también están llenos de asuntos. No es justificación. Sin embargo, pues es la realidad. O sea, la realidad es que no les da tiempo incluso poder analizar de fondo una norma o interpretar una norma, no, se dan por lo de procedimiento, notificaciones, identificación de visitadores, en fin, una serie de formalidades que creo a nadie nos deja satisfechos, ni a autoridad, ni litigantes, ni a la PRODECON, porque se vuelve en un litigio que no es de altura. Oye, Jaime, entonces tocas uno de los puntos más importantes que vivimos actualmente en México, porque yo estoy de acuerdo que un juez de distrito en materia administrativa, cuando son especializados, pero cuando conocen de todo, es peor el escenario, ¿no? Este, hoy conocen materia de medio ambiente, conocen materia de educación, conocen materia de salud, conocen materia de todo. Y luego, además, le sumas un tema relativo a impuestos que están especializados y que va con un dinamismo tan vertiginoso que es imposible alcanzarlo. Habría que tener entonces juzgados especializados en materia fiscal. Claro, claro. Incluso que representan, ¿no? Una decisión bien tomada o mal tomada. Sí, representa un costo y generarlos también, o sea, incluso derivado de la reforma o las diversas modificaciones que se han hecho a las leyes fiscales, nosotros hemos ido al Consejo de la Judicatura como autoridad a pedir que se generen tribunales especializados, con el ánimo, desde luego, de preservar los derechos del contribuyente, pero también en beneficio de la autoridad, lo que ya les comentaba yo, que se decida si el contribuyente debe o no debe impuestos, y no entablarnos en una controversia de detalles, de procedimiento que a nada nos llevan a nadie. Oye, una pregunta, y haciendo referencia al símil que comentaba Enrique, de los burros que se jalan, ¿el SAT cede? ¿O él jala y no permite llegar al punto de que todos creemos? No, desde luego, cuando nos equivocamos lo reconocemos. Incluso aceptamos, no solo de PRODECON, sino incluso de algunos despachos que llevan propuestas para mejorar los procedimientos, lo plasmamos vía reglas o vía reforma, cuando estamos convencidos de que la propuesta que están haciendo es lo mejor para mejorar todos los procedimientos que se hacen en el SAT. ¿Hay un nuevo rostro entonces de la autoridad? Desde luego, ¿no? Incluso digo, eso no me dejará mentir, Enrique, tampoco, en el tema de los recursos de revocación, que es facultad de la autoridad o resolver lo que está en la cancha de la autoridad, en muchas ocasiones revocamos, porque vemos que la autoridad que fiscalizó tuvo un error o no aplicó la norma o se le olvidó alguna regla y podemos rectificar vía el recurso de revocación, que aquí hago un comercial, ya va a ser en línea también. Pronto va a poder el contribuyente acceder vía electrónica o vía internet. Magnífico, magnífico. Entonces, Edson, le podemos decir a nuestra audiencia, incluso a los abogados de empresa, a las empresas, que hoy el tema fiscal, que es uno de los puntos más sensibles, que más importa al desarrollo de las empresas, pues va por buen camino. Va por un camino de certeza jurídica, va por un camino de protección a sus derechos fundamentales, que va a un camino de acercarlo con la autoridad, de que la autoridad lo comprenda. ¿Es correcto? ¿Así, así, tan tajante lo podemos decir? Porque eso, vamos, se oye como un sueño. Y todavía más. A ver, dime, sorpréndeme. Vamos en un tema incluso de progresividad en el reconocimiento de los derechos. Siguiendo el artículo primero de la conciencia. Es correcto, no paradigma. ¿A qué me refiero? La Procuraduría tiene una altísima responsabilidad para dar un valor agregado en la defensa de los contribuyentes. No nos podemos quedar con lo que estábamos acostumbrados en la vía jurisdiccional en materia de interpretación. Y aquí hemos sostenido algunas premisas que coincidirán conmigo. Han ayudado para avanzar en el tema de la defensa no jurisdiccional. Te pongo un ejemplo. Nuestro sistema fiscal es extraordinariamente formalista. Si te equivocas en la presentación o en el cumplimiento, vamos, de una obligación formal, puedes incluso verte perjudicado de una forma desproporcionada en tu derecho de fondo. Es decir, con todo aquello inherente que tiene que ver con el pago de impuestos en pedos y centavos. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto la Procuraduría? Sí es importante la forma. No existe o puede existir un sistema fiscal sin la obligación de cumplir formalidades. Pero, ojo, la forma no es el objetivo último de la norma. También tenemos que ponderar en cada situación en particular si el incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de una obligación formal, si la consecuencia es desproporcionada en cuanto al derecho de fondo, habrá que analizar el caso bajo la luz de este nuevo paradigma de progresividad y bajo la luz de la protección más amplia de los derechos del contribuyente. Por ejemplo, si un contribuyente no declara cierto ingreso exento, por ejemplo, que es una obligación únicamente formal de declararlo, que aún y cuando la ley le reconoce que no tiene que pagar impuestos por ese concepto, se le olvida declararlo y eso le repercute un crédito fiscal de tales dimensiones como para que pueda el contribuyente tener peligro en dejar de subsistir en su actividad económica, ahí entra este nuevo paradigma que está proponiendo la Procuraduría. Y la verdad sea dicha, hemos avanzado en este tipo de interpretaciones que más allá de buscar la formalidad, más allá de buscar la sanción, más allá de ver cómo no cumpliste, vámonos yendo al fondo, como dice Jaime, vámonos discutiendo respecto de los elementos esenciales sin dejar de reconocer incluso la importancia de las obligaciones formales. Entonces, este tipo de premisas que la Procuraduría ha puesto en el foro, ha puesto a discusión, provocamos mucha discusión, mucha participación, mucha interacción entre autoridades, foro y contribuyentes en la organización de diversos eventos que precisamente organizamos para dar a conocer este tipo de posturas vanguardistas y que nos van liberando de este cascarón muchas veces duro en los que se centraban inclusive los propios tribunales y que ahora con esta visión, insisto, de la protección de los derechos del contribuyente, pues podemos dar un paso adelante en beneficio de esto. Pues mira, a mí me parece maravilloso. Yo no sé, Enrique, si podemos decir entonces o entender que el 31 facción cuarta, que era como el universo total del tema de los impuestos, hoy ha sido rebasado y hoy podemos hablar de una protección transversal desde el punto de vista constitucional respecto a los derechos del individuo en su faceta de contribuyente. A ese nivel llegamos ya. Mira, yo he pensado que podría derogarse la fracción cuarta del 31 constitucional y el gobernado estaría exactamente igual. Porque hay otros preceptos en la Constitución que le garantizan sus derechos. El pago de un impuesto es una invasión al derecho humano de propiedad. Entonces, a partir de ahí surge una defensa, hay una serie de garantías que protegen los derechos. Entonces, lo que tiene como materia la PRODECON es precisamente la defensa de esos derechos. Y aquí viene a propósito lo que mencionaba eso de los aspectos de legalidad que perjudican tanto a contribuyentes como a autoridad y finalmente se perjudica la recaudación y nos perjudica a todos. A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, yo creo que cambia el paradigma y en esas quejas y acuerdos conclusivos en los que participe el contribuyente a través de PRODECON en su relación con el SAT, se va a presentar para la autoridad un dilema. Una, está obligada a respetar la norma, sin embargo, está obligada también a garantizar los derechos humanos. ¿Hasta qué punto la norma, como los ejemplos que ponía Edson, debe afectar el derecho humano de propiedad por el problema de un requisito? Y la autoridad dice, yo estoy obligado a cumplir esa norma y por lo tanto a decir que no es deducible y ahora debes millones de pesos porque no cumpliste o cumpliste extemporáneamente ese requisito. La garantía de legalidad está para proteger un derecho humano y la autoridad ya está obligada a respetar y proteger esos derechos humanos. Entonces, así como los jueces tienen la facultad de ejercer el control difuso de constitucionalidad, yo creo que la autoridad también lo tiene ahora, entendiendo como autoridad aquel órgano que está facultado para crear una norma individualizada. Esa autoridad, ese funcionario puede decir, desaplico la norma en este caso porque está siendo violatoria esa norma secundaria del derecho humano de propiedad de este contribuyente. No declara que es inconstitucional, simplemente la desaplica al caso concreto y ¿qué es lo que obtiene con ello? Obtiene justicia hacia el contribuyente protegiendo los derechos humanos. ¿Lo están haciendo? Eso podría ser cuando la sanción es desproporcionada, como comentaba Edson, no es la generalidad. Y yo más bien pensaría que más que desaplicar la norma, encontrar los mecanismos que pudieran compensar al contribuyente esa sanción desproporcionada. Pero reitero, desde mi punto de vista no es la generalidad. Tendríamos que analizar cuál ha sido la situación del contribuyente, el comportamiento que ha tenido el contribuyente. Si ha cumplido y por un requisito una sola vez se le ha pasado cumplida y tuvo una sanción exorbitante, yo creo que ahí sí podemos entrar como autoridad y buscar el mecanismo para ayudar y por un tema de justicia y de respeto a los derechos humanos. Gente que ahorita que regresemos del corte, Jaime, te voy a hacer una pregunta, es más, te la voy a hacer de una vez para que la pienses, porque me queda claro que hoy día la autoridad que está obligada a recaudar, porque ustedes tienen la obligación de recaudar. Sí, claro. ¿Cómo conciliar, cómo armonizar esa necesidad de recaudar en torno al otro escenario que se presenta y que Enrique lo había puesto y lo planteado de manera maravillosa? ¿Cómo respetar la justicia contributiva en favor de los gobernados? No se vaya, no le cambie. Regresamos en un minuto y aquí mi querido amigo Jaime nos va a contestar de parte de la autoridad. Regresamos en un minuto. Eso es Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva, Derecho de Empresa, tocando este interesante, este trascendental tema a tres años, tres años de la PRODECON, todos los beneficios que ha generado, las dudas que seguramente usted tiene, porque pues este es un tema que ha generado y que seguramente genera debate. Es posible sostenerlo como estaba el día de hoy, es perfectible. Usted ayúdenos, ayúdenos con todos sus comentarios, seguramente aquí en el canal judicial, aquí en la NADA estaremos muy interesados en todas sus opiniones. Pues bien, a ver, Jaime Flores, planteaba Enrique un tema de lo más importante, concluyendo cómo aspirar a esa justicia del contribuyente, ¿no? Porque antiguamente era difícil llegar a ella y hoy el escenario está presentado para que esto así sea, pero por un lado también se le torna difícil a la autoridad en su función de tener que recaudar, respetar los derechos humanos. Claro, ¿no? Mira, es un tema de orden. La verdad es que ya lo decía Edson, ¿no? Y nosotros lo vemos igual como autoridad. Cuando llega un contribuyente, tú sabes si piensas que llega de buena fe o que va a pagar sus contribuciones de buena fe. Si nosotros le encontramos que está tratando de evadir el cumplimiento, los obligaciones fiscales, entonces toda la fuerza del Estado va con él. Si detectamos un tema de injusticia que se puede dar por diversas circunstancias y que han sido los menos de los casos, la verdad es que yo me atrevería a recordar ahorita a lo mejor tres casos excepcionales que en lo que lleva de vigencia la PRODECON hemos encontrado donde verdaderamente pensamos que el ejercicio de la facultad de la autoridad se ha excedido, pues se han buscado los mecanismos. Pero en realidad yo creo que debemos de partir siempre de cuál es la situación del contribuyente, de dar por hecho que él paga sus contribuciones conforme a lo que establecen las leyes y que de buena fe. Y debemos de partir de eso porque si no, no podemos llegar a hacer grandes cosas. La autoridad es imposible que esté vigilando un contribuyente uno a uno de que si pagan o no correctamente no lo podemos hacer. Tenemos que hacer cruces o análisis aleatorios de contribuyentes para poder detectar las prácticas irregulares y en esa medida poder ir con la gente que verdaderamente está evadiendo sus obligaciones fiscales. Reitero, ya lo dije a lo largo de este programa, que la intención de los funcionarios públicos y en específico de los del SAT es que siempre que ejercemos un ejercicio de facultades lo hacemos con el ánimo de siempre respetar los derechos humanos de los contribuyentes. Nunca lo hacemos con el ánimo de tratar de perjudicar a alguien. Por el contrario, queremos ajustarnos siempre a lo que establece la normatividad, hacerlo de acuerdo a lo que establecen las leyes aplicables. Si en algún momento hay una injusticia, reitero, tenemos que buscar los mecanismos para poder ayudar. Creo que la inaplicación de las normas, ahorita como está con los precedentes judiciales que hay, desde mi punto de vista no nos alcanzaría, difiere un poco en relación con lo que dice Enrique, porque no somos un órgano jurisdiccional, pero si hay otros mecanismos como la revisión administrativa que nos ayudaría para poder rectificar en algún momento un tema de injusticia a un contribuyente en lo particular. Oye, entonces no pensemos que la gente no se confunda de que la presencia de PROECON relaja, flexibiliza de tal forma que cada quien paga como quiere, ¿no? A que no cumple la ley completa. No, desde luego, digo, hemos tenido casos también ya en la práctica donde el contribuyente va y le explica algo a PROECON y cuando tenemos esas mesas de trabajo, ese acercamiento entre el SAT y PROECON, ya viendo todo el historial de los contribuyentes, pues el Ombudsman advierte que hay un irregularidad o que el contribuyente está falseando información o no está dando el antecedente completo y pues dice, oye, pues no tienes la razón, no te puedo ayudar porque tu actuación no ha sido lo que establecen las leyes fiscales. Claro, claro. Pues señor Ombudsman, en materia de defensa del contribuyente, he escuchado ya incluso Enrique que ha mencionado una palabra que es acuerdos conclusivos. Esto me imagino que ha de operar como una figura novedosa a raíz de este 2014 que está llevando a cabo un nuevo escenario respecto a la relación de los contribuyentes con el fisco. Sí. ¿Nos puedes platicar de estos acuerdos? Acuerdos conclusivos. Conclusivos. Entonces no escuché mal, a ver. Estamos muy contentos en la Procuraduría porque no es fácil, Alfonso, el que a menos de tres años en que una institución perteneciente al Estado mexicano que esté funcionando, le reconozca el Estado la personalidad suficiente para llegar a ser el tercero en una relación que por siglos ha estado entre dos y de supra subordinación, hablo las auditorías fiscales. Anteriormente, cuando el contribuyente estaba siendo auditado por el fisco, se tensaba esta relación, como lo comentó Enrique, las posturas se endurecen de alguna manera, el solo hecho que te estén revisando en tu domicilio pues no es algo de alguna manera que el contribuyente se siente tranquilo, contento y por ende esos diferendos terminaban regularmente en la determinación de un crédito fiscal y para que el contribuyente, según sus razones, no estuviera obligado al pago, tendría que verse obligado a impugnarlo propiamente en un juicio. Ahorita el monto que está controvertido únicamente en el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa es, no me atrevo a dar una cifra porque no la tengo actualizada, pero es una cifra muy, muy importante. ¿Qué pasa? Todo ese dinero de alguna manera que está ahorita detenido en un juicio, como lo comentaba Enrique, en un volado, tanto para el contribuyente y el fisco, puede de alguna manera tener una válvula de escape y los acuerdos conclusivos son un mecanismo alternativo de solución de posturas, de conflictos en un procedimiento de fiscalización. ¿Qué significa esto? Si yo estoy siendo auditado por el SAT y el SAT me dice, oye, este ingreso debiste de haberlo acumulado y esta deducción, pues no estaba autorizada porque no cumpliste con tal o cual requisito. Aquí el contribuyente puede tener razones válidas para no estar de acuerdo con estas dos posturas. Entonces, lejos de que tenga una interacción escondida con la autoridad, sin transparencia, de alguna manera tratándose de poner de acuerdo, aquí es cuando el contribuyente puede acudir a la Procuraduría y se presenta a la Procuraduría como un intermediario entre ambos, a efecto de que como amigable componedor, como un intermediario activo, flexibilizar de alguna manera las posturas para terminar con ese disenso, terminar con la visita y evitar la determinación de un crédito e ir al litigio como ordinariamente se dice en este tipo de casos. Estamos muy contentos porque no es fácil que le dé el Estado la confianza a una institución a menos de tres años de operación esta altísima responsabilidad. A ver, Riqui, déjame ver si... porque esto lo veo como algo muy maduro para lo que es la realidad mexicana, ¿no? O sea, y esto corresponde a la realidad mexicana. Pero entonces quiere decir que hoy es válido a través de este mecanismo llegar a un punto de coincidencia y las discrepancias económicas que hay en torno a un punto, a lo mejor llegar a un aspecto intermedio sin que se piense que hubo alguna negociación por abajo del agua con la autoridad y sin que se piense que hubo algún tema no ventilado de manera frontal con la autoridad. O sea, esto es posible hoy en México. Sí, como lo comentaba Alfonso hace unos minutos, el conflicto se presenta por la manera en que se aprecian los hechos y esos hechos se aprecian a través de valoración de pruebas y es mucho más fácil vernos cara a cara y explicarnos. Que por papel, te mando el comprobante, tú me dices, yo te digo, llegamos a los tribunales. Es mucho más sencillo que cara a cara veamos las cosas como son. Hay algo que me parece que la PRODECON está trabajando en ello, que es algo que afecta muchísimo a los contribuyentes, que es el ejercicio de la facultad de revisión en visitas domiciliarias. A mí me parece que el SAT no ha aplicado adecuadamente esa facultad. Incluso creo que no se apega a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional. Una orden de visita domiciliaria implica ingresar al domicilio del contribuyente, para lo cual se requiere la orden, en donde diga qué viene a buscar. Se instala en el domicilio y busca lo que tenga que buscar. Revisa lo que deba de revisar. Pero hoy en día la visita domiciliaria es, viene la orden, se le pide al contribuyente que haga muchísimas cosas, que obtenga copia de sus comprobantes y se los lleve a la oficina de la autoridad. Eso deja en una situación muy difícil al contribuyente. Primero, no está preparado para tener dos departamentos de contabilidad, uno atendiendo la contabilidad de todos los días y otro atendiendo esa exigencia de la autoridad. Y lo coloca en una situación muy difícil, porque lo que no aporte como pruebas en ese procedimiento no las va a poder aportar en el juicio. Yo creo que es algo que debe de revisarse, establecer un protocolo de cómo debe de actuar la autoridad en una visita domiciliaria, en donde el contribuyente está obligado a tolerar la visita, pero no a hacer lo que le pida la autoridad como si el contribuyente fuera su ayudante. Hazme un papel de trabajo en esta forma, lo cruzas de esta manera y me traes todos los comprobantes. Yo creo que se está desvirtuando lo que es la facultad de ejercer una visita domiciliaria. Y en otras ocasiones a través de una revisión de gabinete le piden exactamente lo mismo. Si existe una facultad de revisión que se llama visita domiciliaria y otra revisión de gabinete, seguramente son, hay dos facultades porque tienen un distinto contenido. No podemos hacer lo mismo con cualquiera de las dos facultades. Me parece que es algo en lo que hay que penetrar, que platicar con la autoridad y romper una fuerte tensión que existe hoy en día en esa materia. Pero finalmente, no, si tocas un punto interesantísimo Enrique, pero finalmente Jaime, hoy la autoridad está abierta, está abierta, está dispuesta a interactuar por conducto de la Procuraduría o sin ella, o nada más el camino eficiente para llegar a ustedes es la Procuraduría. No, desde luego ya he dicho que también es importante siempre el punto de vista de los litigantes, de los despachos. Nosotros consideramos y estamos abiertos a cualquier idea que pueda ayudar a mejorar la actuación de la autoridad. Desde luego que hay cosas que mejorar, como lo comenta Enrique. Lo ideal es que la autoridad pida la contabilidad como la tiene el contribuyente, sin generarle mayor molestia. Incluso los adelantos tecnológicos que se han venido implementando, nos van a ayudar a hacer esa actividad. Hablo de los comprobantes fiscales digitales, de pedir la contabilidad electrónica, todo eso para que la autoridad pueda cruzar la información y molestar en lo mínimo al contribuyente. Y ya de por sí, el hecho de ejercerle facultades lo estás molestando. Sin embargo, me refiero a no causarles ningún inconveniente como lo que comenta Enrique, de que le pides a la mejor exactamente lo mismo que le pediste en la visita que en la revisión del gabinete. O un papel de trabajo adicional que no lo tiene y le generaría una complicación, generarlo por ejercicio simplemente con un dato adicional, pues que nunca lo ha capturado a lo mejor el contribuyente, ¿no? Y que por algún punto de vista de la autoridad que en ese momento le está revisando, pues lo está pidiendo así para facilitarle el trabajo a la autoridad. Pero te digo, la idea no es causarles o generarles molestia a los contribuyentes, por el contrario. Las ideas que nos dan PRODECON, los despachos, nos ayudan siempre a mejorar los procedimientos. ¿Y qué más, qué más, Jaime, podríamos decir ya en esta parte final del programa respecto a las bondades que nos ha dado y que nos puede dar en un futuro, siendo más perfectibles esta institución tan bondadosa? No, bueno, digo, ya comenté parte de estas bondades, ¿no? El tema de generar la cultura contributiva. Ese es un punto fundamental, ¿verdad? Es importantísimo que nos ayuden en esta actividad. Digo, el SAT lo hace, pues, facultad y responsabilidad del SAT. Sin embargo, pues, tener siempre la ayuda de un organismo que tiene credibilidad con los contribuyentes por esa actividad que ha hecho a través de estos primeros tres años, pues, siempre ayuda, ¿no? De decir, la PRODECON, oye, el contribuyente, tienes que cumplir correctamente tus impuestos, hacerlo conforme a lo que establecen las leyes, pues, desde luego que es un punto muy importante. Si a eso los despachos también nos ayudan. Con lo mismo, ¿no? De cuando un contribuyente va y le dice, oye, no quiero pagar impuestos, le dice, oye, yo no te llevo ese asunto, yo te ayudo a que lo pagues conforme a lo que establecen las leyes, pues, también va a generar una cultura contributiva importante. Oye, ¿y es una institución para quedarse, o...? No, yo creo que se va a quedar, se va a quedar. Desde luego, digo, la tendencia en el tema de los órganos jurisdiccionales, pues, va haciendo que sean cada vez más especializados, en este caso la PRODECON, como un visor de los derechos del contribuyente ya especializado, creo que tiene mucho futuro desde mi punto de vista. Y hablar. Este, eso, pues, ya si quisieras aportar algún tema adicional, este, estamos por terminar este primer programa, este primer programa. Muy bien. ¿Qué les parece si les llamamos primer programa en torno... Extraordinario. En otra ocasión hablaremos de algún tema que, pues, incida en algún aspecto en los bolsillos, en la forma de pagar impuestos de la audiencia y que ustedes nos dieran a favor de, pues, de generar, como dice Jaime, esta cultura. Con mucho gusto. Bueno, por parte de la Procuraduría Encantado, imagino que también, tanto Jaime como Enrique. La Procuraduría está trabajando muy fuerte. Sabemos de la responsabilidad que el Estado le da a este organismo público para no ser un elefante blanco. La sociedad y sobre todo los contribuyentes necesitan y merecen resultados inmediatos. La Procuraduría se ha puesto a trabajar. Ya tenemos en estos tres años más de 93 mil servicios. Tenemos presencia ya en 29 entidades federativas. Únicamente nos quedan... Nayarit, ¿no? Nayarit y Tlaxcala. Bueno, pero ya pronto llegarán ahí a esas... Este año yo creo que completamos. Y bueno, seguimos trabajando. Eso es por el tema de expansión y por el tema... los temas sustantivos. Acabamos de emitir nuestra opinión en relación al concepto de fecha cierta de los documentos privados que va muy de la mano con el tema de evaluación de pruebas en visitas domiciliarias. Estuvimos metidos en el tema de contabilidad electrónica. Estamos trabajando reglas. En fin, estamos llevando a cabo muchas acciones en coordinación no únicamente con el SAT, habrá que decirlo con el IMSS, con el Infonavit, para que pues el pagador de impuestos sienta que existen resultados y lejos de que vea un antagonista de la autoridad fiscal en PRODECON, vea un interlocutor válido y sobre todo pues un medio para hallar soluciones a sus problemas. Pues yo les agradezco a los tres, Enrique Edson, Jaime. La verdad les agradezco. Es un tema fundamental que la gente conozca las instituciones que hoy pues sirven fundamentalmente para ayudar, soportar un mejor México, un México más democrático, un México más justo, más apegado a los derechos humanos, a la legalidad y que pues usted reconozca y pueda de alguna manera también acudir a esas instituciones para tutelar y solventar esos derechos. Pues, muchas gracias a los tres, estamos emplazados para la siguiente ocasión. A mí me gustaría ofrecerles públicamente al auditorio que pues próximamente en un tema trascendental yo me comprometo con usted que voy a tener a estos tres grandes personajes para que pudieran estar. Y a propósito de la pregunta que le hiciese a Jaime, ¿y hacia dónde va la PRODECON? Yo creo que es una institución que llegó para quedarse. Porque si me permites hacer un comercial, Edson, en octubre van a tener un foro sobre medios alternativos de solución de controversias a través del arbitraje fiscal. Lo que quiere decir es que va hacia adelante. Ojalá llegáramos al arbitraje fiscal en donde coincido totalmente con Jaime, la solución de los problemas está cuando el fondo se ha resuelto. Y dejemos las formas a un lado. Magnífico, magnífico. Pues ya escuchó usted a estos tres grandes abogados, tres expertos y no me resta más que invitarlo la próxima semana aquí en este canal, en esta hora, en perspectiva, derecho de empresa. Hasta la próxima. ¡Gracias!